Con entrega de canastas navideñas, baile, presentaciones artísticas, así como con varios sorteos, el gobierno municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González agasajó a sus empleados y trabajadores el viernes 21 de diciembre a partir de las 16 horas, acto que se cumplió en el salón auditorio del nuevo mercado, donde estuvieron presentes también los concejales, la presidenta del patronato de amparo social, así como la reina y virreina de piñas, entre otros. La ceremonia se inició con las palabras del alcalde, quien hizo hincapié en la importancia de todos quienes laboran como empleados o trabajadores en el gobierno municipal y dijo que se hace necesario mantener el entusiasmo en todas las actividades para servir cada vez mejor a los contribuyentes, precisamente ahora en que se trata de poner en vigencia el ejercicio de la democracia participativa, donde la comunidad tiene un valor fundamental y de eso debemos estar conscientes todos para seguir impulsando juntos el progreso de piñas. Yo me siento orgulloso particularmente y me siento honrado, primero por el pueblo de piñas, por haberme dado esa oportunidad de estar al frente y conduciendo los destinos por 5 años de esta institución y luego por el gusto y la satisfacción de poder contar con un equipo de hombres y mujeres que son ustedes, que todos los días con su trabajo en los diferentes departamentos, con su trabajo en las diferentes áreas, unidades, desde los directores departamentales, funcionarios, empleados, trabajadores, de todas las áreas, aportan al desarrollo de nuestro cantón de forma significativa. En un marco armonioso propio de las festividades navideñas se realizaron varias presentaciones artísticas e intervino el payasito mandarina que con sus ocurrencias hizo reír a todos. El baile estuvo amenizado por un reconocido disco móvil de la localidad y compartieron con mucha alegría tanto los obreros como los empleados que también recibieron sendas canastas navideñas y participaron en concursos ganándose varios presentes. Como princesita de navidad fue electa la egresada de ingeniería comercial señorita Elizabeth Luisa Sánchez, la misma que fue proclamada por la presidenta del patronato de amparo social señora Rosita Espinosa de Cueva y recibió un presente por parte de la reina de piñas señorita Karina Pardo, en medio del aplauso de todos. Entre los presentes estuvieron la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, los concejales Nelio León, licenciada Norma Moreno y doctor Franklin Íñiguez. El baile de confraternidad duró hasta las 20 horas.